El día de hoy, jueves 5 de noviembre, nos encontramos en la empresa agropecuaria forestal Bacrilla Estamos realizando la siembra de papa, acá en el grupo número 1 Donde vemos que están haciendo los surfos de forma manual, que es la lampa Están echando el abono orgánico Están echando el abono orgánico ¿Tenemos que el abono orgánico? ¡Aquí mi caray, la guía, ve! No, 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 no. Es el día de hoy, tenemos la participación de 10 huchos, acá en la empresa Los Andes, en Baquería. Acá estamos viendo que está echando la semilla, ahí está echando la semilla, va echando el abono químico, enseguida se va haciendo el respectivo tapado de la semilla. Así pues, seguimos, por acá tenemos otro grupo, que está haciendo la misma secuencia de trabajo. Acá se viene haciendo los surcos con lampa. Acá se viene echando el abono orgánico. Y acá se viene echando la semilla. Ahí está, Soya está echando la semilla. Y por acá están llenando los sacos con el abono orgánico. Acá vienen llenando el abono orgánico. Acá ha sido preparado el abono orgánico, la gallinaza, más el estiércol de vacuno, equino, ovino y también de cuy. ¡Gracias! Gracias.